Odontólogos estadounidenses dan atención gratuita en el bañado. La atención se realiza hoy y mañana. Imagen ilustrativa foto, Ministerio de Salud. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía email, ser on WhatsApp. Saulo Enrique Nede, coordinador general del proyecto Smile for Everyone, en contacto con la radioemisora 970M, dio detalles de la jornada de atención odontológica gratuita que se brinda hoy viernes en la zona del bañado de la ciudad de Asunción. Unos 18 profesionales y auxiliares odontológicos, de origen estadounidense, se encuentran actualmente en Paraguay brindando cuidados dentales sin costo alguno. La acción está dirigida a personas de sectores más carenciados de distintos puntos del país. Además, un grupo de odontólogos locales ayuda en las atenciones gratuitas. Durante los últimos días, los voluntarios realizaron atenciones en unas tres ciudades del área central, Itahua, Arehua y Luque. Hoy viernes y mañana sábado estarán presentes en la ciudad de Asunción, en la zona del Bañado Sur, específicamente. Estamos animados para esta jornada de atención en el Bañado Sur. Estaremos atendiendo hoy y mañana. Expresión ED, Susan y Lucas van por la final del Emburú cuya boulodontólogos estadounidenses dan atención gratuita en el Bañado. Caazapá recibe la fiesta del Cross Country. Precaria vivienda fue consumida por el fuego en Takumbú. Mueren cuatro supuestos asaltantes en enfrentamiento con la policía. Adiós. En el β